El vinagre de mi llanto El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelas lo seco? Si yo no merezco este luto Ni tampoco este desprecio Ni este sin vivir de pena Ni esta luna de silencio Compañero El vinagre de mi llanto El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelas lo seco? ¿Con qué pañuelas lo seco? Amistad Si de llorar ya están ciegos Si de llorar ya están ciegos Compañero 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 Lo seco Lo seco ¿Con qué pañuelas lo seco? Lo tuyo ¿Con qué pañuelas lo seco? Ay mis labios siempre secos Solo sé en la madrugada Y a la espera de tus besos ¿Qué voy a hacer? ¿Con mis labios? ¿Con qué pañuelas lo seco? ¿Con qué pañuelas lo seco? ¿Con qué pañuelas lo seco? Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. ¿Con qué pañuelas los dedos?